Hola, bienvenido de nuevo a un vídeo del canal. La verdad es que llevaba mucho tiempo, casi dos meses, sin poder subir ningún vídeo por culpa de la sinusitis que he tenido después de pasar el COVID. Pasé el COVID en julio y después de haberlo pasado sin casi síntomas me encontré con un dolor en los senos al intentar compensar al bajar a cualquier profundidad. En un metro, en 30 centímetros ya me dolía la cabeza, solo por meter la cabeza dentro del agua. Y bueno, a base de meter suero fisiológico para limpiar los senos y Flumil, para deshacer el moco, pues la verdad es que ya me encuentro mucho mejor. Estos días que he estado tocado por culpa de la sinusitis, he estado intentando pescar algo con la caña pero la verdad es que entre que soy un desastre y he pillado el agua en malas condiciones no he podido sacar absolutamente nada. Mirad qué show. Vamos a ver si hay alguna luminilla. Me mojo. Me mojé. Menuda corriente hay, madre mía. A ver, en esta parte sí. Joder. Si hay un montón de corriente y fuerza hacia adentro. Y sucia y sin un pescado y nada. Pero bueno. Este fin de semana me pude acercar a un espigón, a muy poca agua, simplemente para ver qué sensaciones tenía, si ya se me había deshecho el moco, si tenía la presión esa que tenía antes solo por entrar dentro del agua. Y la verdad es que no puedo bajar todavía gran profundidad porque sí que me cuesta un poco compensar, pero nada que ver cómo estaba estos meses atrás. Intenté encontrar alguna lubina, que no había ninguna, pero pude sacar alguna enjoba. Así que os dejo con las imágenes de lo que pude sacar y luego cocinaremos una de ellas al horno de leña, ya que las otras las repartí a algún familiar y amigos. Espero poder volver a grabar con algo de continuidad. Si me lo permite la sinusitis y si me llevo un poco más de tiempo en curarme, pues tocará pescar en poca profundidad. Pero bueno, ahora se acerca ya el otoño. Esperamos que las lubinas este año sí que se acerquen por aquí porque el año pasado nos estuvo muy difícil de ver. Y si no, iremos a buscarlas. Estoy preparando la furgona, ya tengo el mueble para dormir en ella preparado este año también. Y nada, pues iremos a buscarlas allá donde estén. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!